¿Vos notas un cambio en mi cuerpo? Mirá, pará que me desentango un poco Con esa goma agarrarme el pasado ¿Vos notas un cambio en mi cuerpo? Sí Uh, no Estoy más, estoy más, más Pará, pero no le mostré a ella, no le mostré a ella Mostrame a mi solo Mirá, estoy como más grabada, ¿no? Arregloso, me va a caer a palo Mirá No, bueno, pará Pará No, no, vos notas musculo, mirá Sí, una banda Pará No, 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 no hace meter musculo, ojo Mirá, mirá ¿No, no estás, en serio? Sí No querían al baño, pusieron ahí ¡Fua!